hola buenas tardes este día estamos aquí con una duda que todo el mundo está checando que dicen que están pesadas las tubas, la con, la 20k, la 14k, la con que también es de fibra en esta ocasión tenemos las 3, la de fibra, la 14k y la de 20k y ahora vamos a sacar de la duda estamos con mi hermano Ulises Venegas y hoy vamos a pesar las tubas yo soy Luis Venegas y acá está en el nombre de videos desde el principio vamos a traer esta tuba que es una con 14k de fibra esta es la que nosotros hemos trabajado muy bien vamos a quitar cuantos los 6 que era 1, apúntale bien para que se vea un poco más pesado 8, 8 kilos, 8 kilos la 14k de fibra desde el principio vamos a traer una tuba de fibra lo que tenemos acá esta es una con 14k de metal y esta le damos la diferencia de peso 10 kilos 10 kilos entonces la cambiamos esta la podemos subir en esta tenemos una tuba Busher LPD 14k que esta resulta restaurada veamos su manera por la restauración un poco más pesado un poco más pesado un poco más pesado pero es casi lo mismo es mínima la diferencia y ahora si vamos a ver la duda que damos tienen cuanta es una 20k que en este caso es una tuba con 20k vamos a chicar 12 kilos la tuba 20k son 2 kilos de diferencia con la 14k y por sus impresiones de sonido la tuba 20 tiene mejor pulido más le piden a las guerias pero vamos a tomar esta es una tuba 20k luego que la tuba 20k la tuba 20k es una tuba 20k y se que es una tuba 20k es una tuba 20k entonces vamos a meter y la tuba 20k es una tuba 20k y vamos a meter en este caso la tuba 20k con la fuerza acá con la fuerza con la fuerza la diferencia acá no marean los ruidos tienen muy poca diferencia y la cosa que es de fibra que tiene entonces llegamos casi con la diferencia de sonidos si sale mejor la 20K pero estas no despides mucho la de fibra se sube un poquito mas cartulado pero tiene buen sonido esta es la duda que tenia mucha gente cuando pasaba una 14 una 20K y la de fibra que estan durando 8 kilos 10 kilos la de la 14K y la de la con 20K menos 12 kilos salen los ruidos